Rackbip TV, el tema de un cristiano que anuncia que Cristo viene con podante. Dios te bendiga, te saluda Manuel Castro de Rackbip TV, me da mucho gusto saludarte, sobre todo porque el día de hoy nuevamente compartiré el devocional diario del día 14 de marzo, y es el devocional de Exaltar a Jesús, en esta ocasión titulado Siempre Está Cerca de Nosotros, y bueno, seguramente este devocional cristiano será de gran bendición para ti, y te preguntarás, ¿cómo exaltar el nombre de Dios? Bueno, los salmos están llenos de alabanzas y exaltación a Dios, y así como David también, hoy el cantante adventista Junior Cali Marchena, en su canto, bendice alma mía a Jehová, él también exalta el nombre de Dios en el coro cuando dice, bendice alma mía a Jehová, Jehová Dios mío, te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia, te cubres con la luz de tu amor. Así es que bendito por siempre, exaltemos hoy el nombre del Señor Jesús. Y bueno, para introducir este devocional de hoy, te comparto el siguiente texto bíblico, el cual se encuentra en el libro de Mateo 9, capítulo, verso 6, 9, verso 6, el cual dice, Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vuelve a tu casa. Bueno, con una nueva esperanza, el paralítico, el hombre que había estado enfermo mira a Jesús. La expresión de su rostro, el acento de su voz, no son como las de otros cualquiera. Su misma presencia pareciera, o parece respirar, amor y poder. La fe del paralítico se aferra a la palabra de Cristo, sin otra pregunta, se dispone a obedecer. Y en ese momento, todo su cuerpo le responde. En cada nervio y músculo pulsa una nueva vida y se transmite a sus miembros inválidos una actividad sana. De un salto se pone de pie y emprende la marcha, sobre todo con paso firme y resuelto, alabando y dando gloria a Dios, rebotejándose en sus fuerzas ya renovadas. Jesús no había dado al paralítico seguridad alguna de ayuda divina. Podría haberse detenido a dudar y sobre todo haber perdido su única oportunidad de ser sano. Pero no, al obrar todo, toda su fe, y sobre todo, al obrar de acuerdo con la palabra de Cristo, él quedó sano. El pecado nos ha separado de la vida de Dios. Nuestras almas están paralizadas, somos tan incapaces de llevar una vida santa como lo era el paralítico para andar. Muchos se dan cuenta de su desamparo, desean con ansias aquella vida espiritual que les podría, sobre todo, poner en armonía con Dios. Y se esfuerzan por conseguirla, pero es en vano. Así que desesperados exclaman, miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo, sobre todo de esta muerte? Como lo decía Pablo en Romanos 7, 24. Alcancen la mirada a estas almas que luchan presa del abatimiento. El Salvador se inclina hacia el alma adquirida por su sangre, diciendo con inefable ternura y compasión, ¿quieres ser salvo? Él los invita a levantarnos, llenos de salud y paz. No esperemos hasta sentir que somos sanos. Creed en la palabra del Señor. Poned vuestra voluntad de parte de Cristo. Querer servirle y al adorarlo, de acuerdo con su palabra, recibiréis fuerza. Y cualquiera que sea la mala práctica, la pasión dominante, que haya llegado a esclavizar vuestra alma y vuestro cuerpo, por haber dado crédito, sobre todo, a largo tiempo en ella, Cristo puede, y sobre todo, anhela liberarnos. Él infundirá vida en el alma de los que estáis muertos en vuestros delitos. Cuando os asalten las tentaciones, cuando os veáis envueltos en perplejidad, y cuidados, cuando deprimidos y desfallecidos, sobre todo, desalentados también, estemos a punto de caer en la desesperación, mirar a Jesús y las tinieblas que os rodean se desvanecerán ante el resplandor de su presencia. Cuando el pecado contiende por dominar vuestra alma, sobre todo, agobia vuestra conciencia, mirad al Salvador. Su gracia basta para vencer el pecado, sobre todo, vuélvase hacia el vuestro agradecido corazón que tiembla de incertidumbre. Vuelva a Dios. Echad la mano de la esperanza que os es propuesta. Cristo os aguarda para adoptarnos en la familia. Su fuerza auxiliará vuestra flaqueza y os guiará paso a paso para llegar hacia Él. Poned vuestra mano en la suya y dejadnos guiar por Él. Nunca pensemos que Cristo está lejos. Siempre está cerca y más cerca de lo que nosotros imaginamos. Su amorosa presencia os circunda. Buscadle sabiendo que desea ser encontrado por vosotros. Quiere que no solo toquéis su vestidura, sino que andéis en la comunión constante con Él. Así lo cita el libro Ministerio de Curación, páginas 55 y 57. Pues bien, gracias por recibir este devocional, este devocional diario Exaltar a Jesús siempre lleno de mensajes de bendición para ti. Y bueno, son mensajes también con reflexiones y bíblicas y estudios bíblicos que serán de bendición para ti. Así es que hoy también puedes compartir este nuevo mensaje de fe en tus redes sociales sobre todo para que hoy seas bendecido y seas de bendición para quien reciba estos devocionales bíblicos. Todos y juntos exaltemos el nombre del Señor Jesús. Y como lo decía la autora de este devocional Exaltar a Jesús, la hermana Elena G. de White, ella dice deberíamos dejar que nuestra mente se explaye en las preciosas características de nuestro Señor, deberíamos contemplar las ricas promesas de su palabra, deberíamos meditar acerca de las glorias del cielo. Pues bien, hoy te invito a seguir viendo más videos como este, videos de este canal de meditaciones diarias y sobre todo que serán de bendición para ti. Y bueno, te invito para que actives las notificaciones para seguirte compartiendo más mensajes como este mensaje de bendición para tu vida. Aquí te compartió Manuel Castro, que el Señor te bendiga ricamente.